Toda la ciudad se pone de fiesta estos tres días, porque no es el domingo a las 8 de la mañana que empieza la maratón. Para nosotros empieza el día viernes, con eventos musicales, la Dirección de Cultura, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, tanto como desde la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Obras Públicas, toda la gestión municipal se aboca exclusivamente esos tres días a este evento. Todos los años intentamos mejorar en algo. El año pasado se incorporó la Marathon Kids, es decir, el día anterior que puedan estar participando en distancias adecuadas, chicos, a veces con sus padres o con toda su familia. Y bueno, este año le vamos agregando algún incentivo más, como para hacerla un poquito más completa, fundamentalmente en lo que son servicios a los atletas. Desde lo deportivo es el evento más trascendental, no solo de la ciudad capital, sino de toda la provincia. Nosotros, ya el año pasado fue nuestro primer maratón durante la gestión nuestra, fue el éxito y las expectativas se cubrieron totalmente. Obviamente que siempre dijimos que ese era el piso nuestro, particular de nuestra gestión, así que con esta tenemos que superar todas las expectativas. Si bien el año pasado se logró un máximo de 800 participantes en esa maratón, que es muy importante, esperamos este año llegar a los mil participantes, que sería nuestro sueño. Hace 36 años que corro y una de las primeras antes de tener a mis hijos fui a La Pampa. Y para mí esto vuelve a ser algo muy especial, porque siempre me han tratado con tanto afecto, cariño, y la verdad que me trae buenos recuerdos La Pampa. Históricamente han participado atletas de África, México, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, de todos lados, así que bueno, el año pasado también el representante cubano, que fue quien ganó la competencia, que este año también los hemos invitado y nos está a confirmar si va a estar. Las expectativas son las mayores, la competencia es de 42, 21 y 10 kilómetros participativo. También para los atletas convencionales de sisa de rueda y los ciegos van a tener la posibilidad de participar en las de 21 kilómetros también. El día antes, el día previo, el día sábado a las 18 horas vamos a estar haciendo la mini maratón, que es para niños de 2 a 12 años, donde son todos con juegos recreativos orientados al atletismo. Así que bueno, tratamos de que esta carrera, como ya bien decíamos, es algo ya un clásico, ya después de 29 ediciones creo que va a ser esta, realmente ya es un clásico. Y bueno, nosotros queremos y tenemos el legado de que esta carrera día a día sea mejor y año a año sea mejor por todos aquellos que se han sacrificado durante tanto tiempo en hacerla.